Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a un video más. Bueno, pues los de Ford están anunciando que México va a ser utilizada para estar enviando nuevas camionetas, camionetas Bronco, camionetas musculosas, pero ya sorpresivamente no se van a estar enviando hacia los Estados Unidos como normalmente se suele hacer, sino que para reducir costos en la logística van a empezar a utilizar a México para enviar estas camionetas hacia Latinoamérica. Y esto de lo interesante es que está demostrando que México se está transformando en un hub comercial, en un lugar, en un centro de comercio y que desde México va a empezar a distribuirse la producción que viene o que se hace desde aquí y se va a ir hacia distintos puntos del mundo. ¿Esto por qué? Porque México geográficamente está en el centro y está en un lugar espectacular al momento de tener acceso a los dos océanos y además también tener acceso a los Estados Unidos como también hacia Latinoamérica. Entonces desde aquí podemos ir hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia China o hacia Latinoamérica y es un acceso mucho más fácil, más eficiente. No lo estoy diciendo yo, lo están haciendo los mismos de Ford, quienes aquí en México están anunciando esto. Ya, las camionetas tipo SUV y Pickup modelo Bronco, creo que son las dos, hay una un poquito más chatita, más chiquita y está la otra que es la musculosa, se van a estar produciendo allá en Sonora, en Hermosillo, Sonora y agarrarán camión, no camión, ¿cuál camión? Barco, agarrarán barco desde el puerto de Guaymas en Sonora. De ahí se van a ir hacia Chile. Fíjense que es lo curioso. En primero, porque la oposición aquí en México se le han pasado critique y critique todo el tema de la infraestructura, todo el tema de la inversión. Prácticamente cualquier inversión que hizo Andrés Manuel fue una pésima idea, según la oposición. Bueno, pues Ford está haciendo esto, ahí precisamente debido a que se ha venido renovando el puerto de Guaymas, se ha venido ampliando, entonces ya puede ser utilizado como un puerto para el envío internacional de productos, demostrando que lo que se necesitaba sí se hizo y se hizo lo correcto. ¿Por qué México? ¿Por qué México envía a Chile? ¿Por qué México, por qué no Ford se va y se instala en Chile y ya? En primer lugar, es más sencillo para Ford estar cerca de su planta o de su lugar de origen, que son los Estados Unidos, y desde Norteamérica, ya que tenemos el Tratado de Libre Comercio, permite que las piezas que no se puedan conseguir en México se puedan conseguir en Estados Unidos, o bien desde Canadá, o viceversa. Esto crea y sostiene los empleos desde Norteamérica. Desde aquí, la ventaja es que aunque México no es Estados Unidos, México sí tiene un Tratado de Libre Comercio con Chile, y lo tenemos desde 1999. Entonces, para Ford le conviene irse con el país que ya tiene Tratados de Libre Comercio, que ya están firmados, que ya puede utilizar, no solamente el Ford, sino cualquier empresa, van a llegar y van a decir a México, a ver, desde aquí puedo tener la logística que yo quiero, puedo enviarlo hacia donde yo quiera, sea Norte, Sur, Este o Oeste, y México ya tiene Tratados de Libre Comercio. Me evito así los costos de aduanas, de impuestos, todo. Y justamente esa es la razón. Ellos calculan que este accionar, estar haciendo los vehículos en México y exportarlos, les va a bajar los costos logísticos en aproximadamente un 30%. Y es que necesitan realmente las empresas estadounidenses, si quieren competir contra China, que China son agresivos, son bárbaros, necesitan poder tener acceso a mano de obra más barata y además tener acceso a la logística más viable. Es más fácil que llegue todo a México, que sea un punto de acumulación, lleguen todos los instrumentos que se ocupan para hacer una camioneta, aquí y de aquí se hagan y se envían a todos lados. En vez de que cada uno le llegue de repente a Chile, una cosa, a otro lado, y qué tal si Chile no tiene acceso directo a otros mercados, como si lo tiene México. Eso, esa es la razón principal. De hecho, varios países, posiblemente en Latinoamérica o bien Chile, pueda ser utilizado como un punto de salto, como un punto de distribución. Se envían a Chile y de ahí se empiezan a enviar a otros lados que lo necesiten. Bueno, esto le estaría bajando un 30%, entonces en el lado de la lógica tiene sentido. Nada más para que veamos el mapa, aquí se encuentra Hermosillo y se estarían enviando hasta Chile. Vamos a ver, ahí está, vamos a poner el mapita, a ver si está medio trabada. Ahí está, se estarían enviando hacia acá. Esa es la gran ventaja, porque de otra forma tendrían que ya sea construir un puerto en California y además tendrías que manejar todo esto y los vehículos serían hechos en Estados Unidos, serían más caros que hechos en México. Bueno, y nada más para que veas, mientras en México está pasando esto, mientras en México tenemos mayor producción, mayor inversión, cosa que aquí la oposición nuevamente es que se han equivocado tanto que no entienden que se están equivocando. No entienden que no entienden. Una de las cosas que la oposición pega mucho con el tema del superpeso es que por el plan C, como si, imagínate que al director de Ford realmente le preocupe que van a correr a Norma Piña, diga, ay no, si se va Norma Piña, yo me voy de México. Es que hasta da risa, pero ellos sí se lo creen. O sea, ellos, los de la oposición, los que odian así a morir a la 4T, realmente creen que los inversionistas que el director de Ford va a estar viendo y todos los directivos, a ver, junta de emergencias que van a correr a Norma Piña. ¿Y quién es Norma Piña? Por la presión del poder judicia, no les importa, no les importa un pepino. Pero bueno, ellos tienen su ilusión que sí. Vamos a dejarlos que vivan felices en su burbuja, en su disonancia cognitiva. Mientras eso pasa, mientras eso está pasando en México y están llegando las inversiones, ¿qué pasa en el mundo donde Ford ya está? Para que veas cómo todo está ahora reacomodándose el status quo de los países en el mundo. En Europa, no solamente en Alemania, en Alemania, España, Reino Unido, Ford, la misma empresa que acabamos de hablar, va a estar corriendo gente. ¿Por qué? Porque España, Europa, en Europa en general, pero España, Alemania y Reino Unido se pusieron a pelearse con Rusia, cosa que México nunca hizo, se han puesto a agregarle aranceles a China, México ya agregó ahí, no ha sido tan drástico, pero ya, ya también ahí fallamos, y han estado buscando pleito con China y con Rusia. Bueno, pues ya no son competitivos. Ya, al momento de agarrar y adoptar la ideología estadounidense, les termina causando que se vuelvan achichincles. Y Ford ya no puede producir allá porque no tienen electricidad barata. Entonces, ¿qué hacen? Pues mejor se van a México. Y allá van a despedir a lo que, me puse a hacer cuentas, cerca de 20.000 personas están achicando sus operaciones. Eventualmente, no nos sorprenda que muevan todas sus operaciones hacia Latinoamérica, hacia México, y desde aquí se pueda estar distribuyendo hacia otras partes del mundo. Pero aquí el malo no va a ser México. Van a haber sido los mismos políticos europeos que optaron por cortar relaciones con Rusia. Ellos son los únicos que deberían ser culpados. México realmente ha hecho simplemente lo mejor que ha podido y lo mejor que ha podido es no meterse en pleitos ajenos. Y nos está resultando como una muy buena estrategia de pertenecer a la neutralidad. A dejar que los demás se agarren en guerras comerciales, nosotros nos hacemos a un lado. El que quiera venir a trabajar, a chambear, adelante. Se puede hacer. Bueno, pues esa es toda la información por el día de hoy. Si les gustó el video, les pido que me apoyen dejando su like, dejando un comentario, una suscripción. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.